Y la Fiscalía investigará las denuncias sobre presunta corrupción en la aeronáutica civil. Además, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, visitó a los directivos de la entidad. ¿Qué dijo el jefe de la cartera? Nos lo cuenta Edson Ruiz. Adelante. Ana María, buenas tardes. Pues justamente Guillermo Reyes, ministro de Transporte, aseguró que están haciendo seguimiento a estas investigaciones para conocer qué ocurrió en la aeronáutica civil. Además, en la reunión que sostuvo hoy en la entidad, pues pactó una nueva reunión para el próximo miércoles 30 de noviembre, justamente para reunirse con los encargados de cada área en la aeronáutica civil y preguntarles por estas denuncias. En el siguiente informe, los detalles. Ante las denuncias hechas sobre presuntos actos de corrupción al interior de la aeronáutica civil, la Fiscalía conformó un equipo especializado para investigar la presunta relación de funcionarios de esta entidad con el narcotráfico y la corrupción en contratación pública. Busca establecer la responsabilidad de funcionarios de la aerocivil que habrían permitido el tránsito y salida del espacio aéreo colombiano de aeronaves cargadas con estupefacientes. Aquí se conformó un equipo de alto nivel de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el CTI para adelantar las respectivas investigaciones. Además, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con los directivos y sindicatos de la entidad para encontrar soluciones a las denuncias presentadas y se acordó una reunión más extensa con los directores de cada área para el miércoles 30 de noviembre. Para responder a esos hallazgos y cuál sería el plan de acción que las diferentes direcciones y áreas misionales de la aeronáutica tienen para decirle al país frente a algunas situaciones que presentan anomalías, qué vamos a hacer para poder establecer cuál es ese rotero hacia adelante. La cartera de transporte revisará qué ha hecho la aerocivil por responder a los hallazgos encontrados por los entes de control y establecer lo que se hará en adelante para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de acciones.